¿Qué es Abraón? Caro. Caro, ¿cómo se llama la perrita? Carolina. ¿La perra se llama Carolina? Sí. ¿Cuándo le cambió el nombre? Sí. ¿Cómo se llama la perrita? ¿Carolina? ¿Carolina? ¿Cómo? Carolina. 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 Ay, yo estoy estrasado, ¿verdad? ¿Qué es lo que se llama la perrita? ¡La, la, la! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Tome la foto, John! ¿Hm? ¡Tome la foto! ¡Va, va! ¡Ele, la! ¡La, la! ¡Va, va! ¡La, la! ¡La, la! ¡La, la! ¡La, la! ¿Qué rapaz? ¡La, la! ¡Hola, chito! ¿Cómo cayó? Háganme una repetición. ¡Hola, chito! ¿Cantaba yo como repitamos para ver qué pasa? Vea tu vaca, ¿era eso? ¿Verdad? ¡Hola, chito! ¡Hola, chito! ¡Lindos! ¡Hola, chito! ¡Hola! ¿Qué es la dama? ¡Hola! 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 ¡Mami! ¡Ay, no! ¿Qué tira para arriba? ¡Mami! 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 ¡Jejeje! ¡No! ¡A ver! ¡Me tira todo, a ver! ¡Así, así es! ¡Y tira! ¡Cayó! ¡No es cachó! De aquí para allá. Elror son incluso difíciles Cuando lo descanse coal, en Frecuencia, en Frecuencia, nieuwe 01,202,002,002,003,003,003,001,005,003,007,001,004,001,004,0013,003,002,004,004,004,004,005,005,00. Tod lambda juro vamos alirlinar de bat transcriptional x 1, cualquier Additionally, un Lego que joua hotel. Ya. Sonido. Sus wis,Actamos. ¡Qué pasa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, no, no! ¡And66! Ahorita, vea, este es el mismo que lo ponemos. La abuelita le tiene un favorito. Bien lindo. Voy a tomar la foto. Y a las velas. Foto. Velas. El sarco. El sarco. Hay fotos. Vene, espera, parala aquí. ¿Dónde está la hija? Y ahorita parada aquí en la mesa de él. A ver, para que apaguemos las velas. Sí, para que lo apague. Sí. Qué error, Miso, le tome una foto. Sí. Linda con ese vestido. Es que no lo apague ese vestido, vea. Sí. Qué dicha. No, ¿y le pongo sombrero o no? Si ella quiere. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Mámole, ¿qué es? Pero no, 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 no. ¿Cuál es lo que está más? Es que está más lindo para el estilo. No, 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 no. No, no, no. La torta. Venga, siéntese, pares aquí. No, 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 no. Mámole, hermano, aparece allá. Para que les tomen la torta. Ahí, usted abraza a su hermano. No quiero que me les tomes una foto a los dos para le mandar a casa. Y es lindo. O un portarretrato de él. Pero ahí sí me gusta con los dos gorritos negros o no. Sí, quizás es un poquito más lindo. No sé, es muy lindo. Vamos a ver si es un rabato espada. Míndez, en este huequito. ¿Qué riega? Sí. Ah, no, a mí no me filme tan asquerosa. No, a mí no me filme tan asquerosa. No, claro, sí. Córdoba más falta. El último está a la mesa, no, no. Ahí está, a ver, pero no sé. A ver, espero que le parezca tomar una foto. ¿Qué es? ¿Uno muñecos? ¿Otro? No, estoy en otro. Ah, aquí está el otro. Entonces, córdoba más para atrás para que no se vea de estudio. Ahí, ahí está. A ver, Diego, yo me hago aquí por otro lado. Ahora, para mí. Esto es para ustedes. Pare, pare, pare. Pare la grabada. La vida. Voy para vos. No, queme. Chópele, chópele, chópele. Chópele, chópele. Arriba y se la de la moza. Chópele. Chópele. Carola. Carito. Un bol de sofia, que puede. Vamos a dejar la torta. A ver, pari. Póngale, póngale. Tóngale, póngale. Caro, caro. Lindo, lindo. Lindo. Es hermoso. Caro, caro. Dele un besito a ese perrito. Dele un besito al perrito. A este, a este. Dele un besito a este. Muy lindo, ¿cierto? A este. Así, así, caro. Mami, no, es un canario. A ese, a ese, a ese. Dele un besito. A ese, a ese, pues. A ese. Dele un besito. Dele un besito así como vos, vea. Vea, así, vea. Así. José, ¿cómo? Así, vea. Mire, mire. Hágale así. Lambazo, la verdad es que sabe. Póngale la manito así, cómelo. Tóquelo, a ver qué hace. Bueno, hagámonos todos ahí con ella, para que quedemos todos en la boca. ¿Cuántos años? Dos. 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 Gracias por ver el video.